Estoy ahora con una muchacha que le llaman las primas, también le llaman el combo. ¿Por qué? Porque vienen juntas, ya son tres primas que se han operado. Ella se operó con la primera prima, se operaron juntas, se hicieron juntas los masajes, se han hecho juntas todo el procedimiento. Y ahora, justamente, la agarramos en este momento porque está esperando a otra prima que está en el salón de cirugía. Como ven, se hizo liposucción con patránfe y está felicísima. Pero cuéntame, Maylin, cómo te he ido, cuéntame tu experiencia, cuéntame las expectativas que tú tenías y si has superado o se han quedado por debajo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy feliz, feliz. No me imaginé nunca tener este cuerpecito. No, ese cuerpazo, porque realmente tiene un cuerpazo. Mi autoestima subió, ¿qué puedo decir? Súper. Me siento... ¿Qué puedo decir? Que vengan todos a operarse aquí, estoy feliz. ¿Qué puedes decir? ¿Qué te dice la gente en la calle? ¿Qué te dicen tus amigos? Hasta los carros me pitan, ¿qué puedo decir? No puedo salir del carro que me pitan. Me parece que, no sé, mi vida cambió completo, completo. Yo no era gorda, pero tampoco tenía tantas figuritas. Y entonces, mi esposo feliz, yo feliz, todos felices. Y cuéntame, ¿tu esposo se ha puesto celoso? Un poquito, tú sabes. No te dice, ven acá, Maylin, ¿por qué tú te tienes que poner esa ropa tan apretada ahora? Tú te puedes poner algo más anchito, que te disimule. No, pero todo bien, todo bien. Está enamoradito todavía. Volvió a subir el amor. Pero todo de lo más bien. ¿Qué te puedo decir? Que todo perfecto. Mis primas, ¿sabes? Una superó conmigo y está radiante, feliz también. Y ahora empujamos a la otra, que está en estos momentos operándose. El médico te hace a su medida, a su forma. Te mordea el cuerpo como él quiere ponerte. Le digo a todas que vengan aquí a esta clínica. Todos son una familia tan, tan, tan... Te acogen tan bien, te tratan tan bien. Son tan buenas personas, tan dulces. Cualquier duda que tengas, ellos te lo, sabes, te explican todo perfectamente. Te tratan con mucho amor, mucho cariño. Hasta el mismo momento de la operación. No, y después también, baby, porque va a parecer que después te tratamos mal. Sí, no, todo, todo perfecto. ¿Y qué les puedo decir de la operación? Después de la operación no tienes dolor. Es una molestia, ¿verdad? Es una molestia, pero nada de dolor. Yo me la hice hace mucho tiempo y sentía como cuando uno hace muchos ejercicios que le duelen un poco los músculos. Pero nada de dolor, de sensivo, ni nada. No, no, no es nada. Y a la semana ya puedes vestirte y estás ready. Estás listo para la pista. ¿Y qué has hecho con la ropa que antes usabas y que ahora, por supuesto, me imagino que ni muerta te quieras poner? Bueno, el closet lo boté completo. Y fui para la tienda y acabé. Todo muy bien. Entonces, a cualquier persona. Bueno, no tengo que preguntártelo porque si has traído a dos primas contigo y la familia sigue aumentando, no tengo que preguntarte qué lugar recomendarías. Pues ahí está. Bueno, pues no te quedes atrás. Mira, ven tú. Trae a tu mamá. Ahora aprovecha estos precios espectaculares que hay por el Día de las Madres. Trae a tus primas, a tus hermanas, a tus amigas, para que te piten los camiones, para que los hombres te silben, para que los esposos se pongan celosos y se vuelvan a enamorar de ti, para que cuando llegue el verano, porque ahora cuando empiece ella a ir a la playa, va a ser algo, un fenómeno. Ahí no sé qué cosa es lo que va a pasar. Así que no te quedes atrás y marca el número. Ya te lo sabes. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Pero cálcalo para que se te pegue. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Gracias, Maylene. Gracias a ustedes. 3-0-5-2-6-4-9-6-36.